El amor es fuerza, el amor es poder. El amor es el poder de los poderes. Contagiese de civismo, así para las cosas buenas de Cali, del Valle del Cauca y de Colombia que están pasando por este programa. Neti, ¿qué tal? Salud, Jairo, para ustedes, para los televidentes de Tarde en Tarde, hoy viernes 22 de abril de 2005, cuando tendremos, como siempre, un programa muy especial y como misión convertir la información en conocimiento. Hoy les invitamos muy especialmente a ustedes, queridos televidentes, a abrir la mente. Somos seres de luz. Vamos a abrir la mente. Un instante, por favor. Aprendamos a vivir. Es para nosotros un verdadero privilegio tener a David Holmeister con nosotros, conferencista, porque viene a dictar una serie de conferencias sobre lo que es el curso de milagros. Esto no es una charlatanería. O se cree o no se cree. Nosotros creemos que somos seres de luz y que para allá vamos y que nos podemos comunicar. Está con nosotros Luz Helena Tecatán, quien nos va a introducir al tema del curso de milagros. Queremos que ustedes tengan mucha atención a esto que vamos a hablar. Luz Helena, ¿qué tal? La mano amiga de Confandi. Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Me place mucho de estar aquí en este programa. ¿Usted los coloca, por favor, en contexto? Con el mayor gusto. Un curso de milagros es un entrenamiento mental para aprender a vivir en paz y aprender a ser felices. Este curso, que es este libro, llegó en el año 1967 a una psicóloga, Helen Chusma, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ustedes saben que en todas las universidades los cegos son complicados, hay competencias, hay intrigas, hay riñas, hay complicaciones. Y el jefe del departamento de psicología tenía una reunión en la Universidad de Cornell y le dijo a Helen Chusma que qué jartera ir a esa reunión donde había tantos cegos encontrados. Helen en ese momento le responde que ella le va a ayudar a encontrar otra forma para aprender a ser felices, para aprender a ser felices. Y esto era un comportamiento poco usual en la manera de ser de Helen, que no era la más colaboradora. Y parece que a partir de ese momento en donde Helen y Bill se pusieron de acuerdo para trabajar en un objetivo común, se activara una ayuda de fuera del tiempo. Y Helen empieza a tener sueños premonitorios con alto contenido espiritual y en el que aparecía una voz que se le decía que era Jesús y que él le iba a ayudar en todo lo que ella necesitaba. Esta voz fue muy repetitiva en todos los sueños hasta que un buen día ella estaba en la mesa de su comodidor después de una jornada de trabajo y oyó la voz que le decía te voy a dictar un curso de milagros. Y dijo ahora sí me chiflé. Llamó al director del departamento de psiquiatría que era Bill y le dijo, le dijo Bill no hay ningún problema, tú tienes muchas habilidades psíquicas, de pronto eres un canal, simplemente escribe lo que te van a dictar y mañana lo revisamos. Yo esto lo vamos a guardar como en secreto. Esa noche empezó esa voz a hacer un dictado y ella copiaba de tal manera que si sonaba el teléfono ella podía levantar el teléfono, atender lo que fuera necesario y cuando regresaba la voz continuaba en el punto en el que había quedado. Ella se resistió mucho al principio, decía que porque más bien porque la voz le hablaba que era Jesús y empezó a hablarle con unos términos cristianos, le decía que este era un mensaje para la humanidad del siglo XXI, que su mensaje hace dos mil años no se había entendido y que él quería que ella trajera al mundo su verdadero mensaje. Al día siguiente ella fue donde Bill y Bill le dijo definitivamente este mensaje, no puede ser tuyo porque no es tu escritura, no es tu manera de expresarte, esto tiene un contenido muy amoroso y de alta espiritualidad. Y así continuaron estos mensajes durante siete años hasta que se terminó de editar este libro. Este libro consta de tres libros, la primera parte es el marco teórico, hay la segunda parte que son 365 ejercicios, un ejercicio para cada día, y el último libro es el manual para el maestro. Cuando yo conocí el curso de milagros, yo me sentí supremamente feliz porque no solamente sentí que este libro resonaba en mi corazón, sino que me respondía a todas las preguntas trascendentales que yo me había hecho como persona y como psicóloga, yo soy psicóloga de profesión. Y lo que más me encantó es que este libro, a diferencia de las otras ayudas que uno tiene, te decía no solamente el cómo, sino el qué, porque los 365 ejercicios, un ejercicio para cada día, es una manera paulatina para deshacer el ego y poder llegar al nivel de la conciencia superior. Es una extraordinaria presentación, pues, que a uno ha admirado, Neti. Sí. Debemos aclarar que en las preguntas que formularemos a David Hopmester, contaremos con los servicios de Víctor Manuel Perafán como traductor. David. El ingeniero. Queremos inclusive que ustedes se fijen bien en lo que refleja la cara de David, en la tranquilidad, en la paz, en la dicha que experimenta. Sí. Entonces, queremos presentar eso muy bien y tenerlo presente para ustedes. David, cuéntenos, ¿los milagros están asociados a la fe o a la religión? David, ¿puedes decirnos si los milagros están asociados con la fe? Sí, toma el poder de tu mente y hace que podamos realizar estos milagros y sí, definitivamente lo podemos llamar o definir como fe. Bueno, ingeniero Perafán, ¿cómo ejercita uno la mente para conectarse con esa luz? Bueno, definitivamente es un reentrenamiento mental el que se necesita. Ahí pueden haber diferentes métodos para lograrlo. Uno de ellos es el curso de milagros. Y, pues, preguntémosle a David, que es el maestro. David, ¿puedes decirnos cómo puedes ejercitar tu mente en order to become a miracles expert? It takes training your mind. You have to practice every day with lessons, workbook lessons, and practice applying the lessons in many different situations. Perfecto. Existen diferentes ejercicios que hay que aplicar, uno cada día. Y a través de esos ejercicios, cuando se presentan ciertas oportunidades de cambiar las cosas, hay que aplicar el ejercicio.